Bueno, en verdad estoy sorprendida, estoy conmocionada por el hecho, porque no es que se rompió, es algo que se destruyó, fue un hecho premeditado, un hecho de vandalismo, un hecho de violencia, de agresión, que no tiene ninguna justificación, porque lo que se hizo, la verdad que lo único que representa es el retroceso en gran parte de la sociedad, o en una parte de la sociedad, y además no justifica ninguna de las ideas que se volcaron en ese día, en ese momento, porque de todo esto se ha hecho una deformación de realmente las intenciones de la muestra, ha sido un acto de una gran intolerancia y violencia, no solamente contra las obras o nuestras producciones como artistas, sino en relación a todas las mujeres, a la posibilidad de poder expresarnos, de decir lo que nos pasa, de decir lo que nos atraviesa, desde todos, digamos, haciendo un raconto histórico de lo que nos ha sucedido como mujeres, ¿no? Y la verdad que estamos todas, más tarde nos vamos a reunir para ver cómo sigue esto, cómo actuamos en función también con el apoyo que tenemos de la Facultad de Artes, porque está, no solamente la Facultad de Artes, sino hay muchas organizaciones, instituciones que nos están apoyando y que están repudiando esto, porque eso significa un retroceso para la sociedad mendocina, sin duda. Yo expuse una obra que tiene más de 20 años, además, formó parte de una serie que se llama La Cruz, el Cuerpo y el Rito, está basado en una investigación estética, también conceptual, sobre cómo se ornamentan los santuarios populares, las ermitas, todos los actuarios que se encuentran al costado del camino, ahí está la obra, ¿no? Es esta... Es esa obra que vemos ahí. Con una figura femenina, un desnudo, y una máscara que es un cráneo de vaca, ¿no? Que es una calavera. Y está totalmente ornamentada con flores y con algunos símbolos que vienen de la simplificación del símbolo de la vulva, ¿no? Como un elemento fuertemente femenino. Entonces, esta obra es una de esas... Parte de esa serie que tiene que ver con cómo desde nuestros pueblos originarios y los sincretismos religiosos han construido sus rituales y sus santuarios, ¿no? Sus lugares sagrados. Esta... La presencia del desnudo femenino no tiene que ver solamente con las mujeres. Tiene que ver también con todo lo femenino en la tierra. Y tiene que ver también con la relación vida-muerte. Y no olvidemos que en toda nuestra tradición, en nuestra cosmovisión andina, en toda nuestra tradición del Andes, el concepto de la muerte no es el concepto occidental de la muerte, ¿no? Aquí hablamos de pasajes, hablamos de la relación tan fuertemente de un aspecto y del otro, ¿no? De dos polaridades con las cuales convivimos. Además, este sarcófago en cruz tiene que ver con la festividad de la cruz también, que es... que tiene una... una tradición desde la fiesta de la Chacana, del Chacana Raimi, hasta la celebración de la cruz de Cristo, ¿no? Son sincretismos religiosos. Esta obra, además, tenía todo un cual espográfico que fundamentaba esto. Aquí no hay pretensiones de ofender a ningún credo ni a ninguna religión, porque tampoco podemos obviar que en nuestra historia, ¿no? También la Iglesia Católica y el credo judeo-cristiano también hizo mella en nuestra sociedad y en toda la historia de las mujeres, ¿no? También con la imposición de los mandatos, con la... con la imposibilidad de poder también desarrollar nuestros roles, ¿no? Eso es algo que hemos trabajado socialmente, ¿no? Y que hemos tratado de evolucionar. Lo que pasa es que aquí no hay mayor ofendido que el que se quiere ofender, ¿no? Y no hay... y por eso es que estos actos de vandalismo no justifican ninguno de esos... de esos postulados. Porque, además, esta muestra se inauguró en el contexto del 8M, ¿no? Se inauguró el 7 de marzo en el rectorado para dar inicio a la agenda por el Mes de la Mujer en la Universidad Nacional de Cuyo. Estamos hablando de una institución pública, además, donde se ha trasgredido ese espacio público y se ha abusado de él, ¿no? Haciendo estos actos que realmente... Nos lleva a los peores momentos, ¿no? Porque la verdad que es terrible ingresar a la universidad, romper todo como si nada. Es increíble que esto haya sucedido. Uno no termina de comprender qué piensan o por qué actúan de esta manera. Mira, la obra plástica es una reflexión de lo que nos sucede, lo que nos atraviesa como sociedades. En particular, en relación a toda nuestra historia de, digamos, de desigualdad de derechos, por las cuales todos en conjunto luchamos, ¿no? Trabajamos y caminamos. No podemos llegar a un sitio y porque algo nos disguste destruirlo y arrasar con violencia alegando que es violencia, ¿no? Si una obra, si una obra plástica inquieta tanto y genera tanta violencia, ¿a dónde están las ideas profesadas por el culto, no? Yo no quiero generalizar en relación a toda la iglesia porque también soy una persona creyente y no me interesa hacer, digamos, incurrir en el mismo error que hacen ellos, ¿no? De generalizar y de decir que, de hacer lecturas facilistas y superficiales y hablar de que si hay un desnudo es porque tenemos que salir desnudas a la calle, ¿no? O si hay una representación de la muerte es porque estamos hablando de la muerte del credo. He escuchado tantas barbaridades al respecto. Yo digo, cada uno tiene una interpretación de la obra. No podemos ir y destruir algo que no nos guste. No, eso está queridísimo. Es una intolerancia absoluta. Incluso ayer en lo que se decía, tenemos el audio, ¿no? Haciendo referencia a San Martín, pero casi pidiendo ser atravesados por una espada. Una cosa terrible. Agustina, quería sumarte a la charla. Sí, Cristina, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Juan? Muy bien, gracias por atendernos. Preguntarte si has estado en comunicación con las autoridades que manifestaron que hoy van a hacer la denuncia pertinente. Y por otro lado, ¿cómo pensás que se puede, entre comillas, arreglar todo lo que ha sucedido considerando, entiendo que la obra tiene un valor simbólico sobre todo, pero también un valor económico? Que no sé si para ustedes ya estaba previsto ese valor. Por supuesto, cada una sabe cuál es el valor de su obra. Nosotros, aquí estamos, atrás de esta muestra hay casi 40 artistas. 20 obras, ¿no? Entre todos los colectivos y todas las artistas que ponemos parte. Más todo el equipo que estuvo trabajando en la curatoría desde finales del año pasado. Claro. Acá hay un trabajo, somos profesionales. Hemos egresado de esta casa de estudio que nos ha permitido estudiar de manera libre y gratuita y con una educación de calidad. Es algo que agradecemos a la Universidad Nacional de Cuyo. Por eso es que participamos de la muestra, porque fue una convocatoria abierta, ¿no? Para estudiantes egresadas, profesoras de la Facultad de Artes. Lo que quiero decir a la audiencia es que todo nuestro trabajo implica un esfuerzo. Es una carrera, ¿no? Es una profesión que implica un compromiso. No solamente en el momento de exponer en las salas, sino también de una militancia. Nosotras somos profesoras, somos activistas en cuanto que queremos un cambio social. Nosotras no vamos a reaccionar, o por lo menos lo digo desde lo personal, de la misma manera. Porque no tiene ningún sentido. Y esto no se arregla ni siquiera pagando el valor de la obra. No tiene que ver con eso. Tiene que ver cómo quieren sembrar el miedo. Cómo accionan para que en vez de solucionar, en vez de aportar paz, ¿no? Como profesan. Lo único que hacen es sembrar violencia y querer generar miedo. Pero ninguna de las artistas que son partícipes de esta muestra respondemos ante eso. Imagínate, lo único que dicen todos estos grupos es de lo poderoso que es el arte. Y de lo necesario que es para visibilizar todas estas situaciones de violencia. Porque no estamos hablando solamente de violencia contra las mujeres. Estamos hablando de todos los derechos humanos. De los derechos de los niños, de los derechos de los ancianos. De los pueblos originarios. Del derecho a expresarnos. De convivir. Que no tiene que ver solamente con la tolerancia. Tiene que ver con trascender eso. No tiene que ver solamente con permitir la opinión diferente. Tiene que ver con convivir. Generar un vínculo. Una relación. Una relación saludable. Eso es lo que a mí me interesa decir. Siempre ha sido molesto para algunos sectores el arte en todas sus expresiones. Y en todo caso alguien podría decirles a ustedes misión cumplida. Porque si sirvió para eso una pena el desenlace final. O esta locura absoluta vivida ayer por la tarde. Pero no sé si me explico lo que le quiero decir Cristina. Quizá la misión se cumplió y el mensaje llegó y logran ustedes trascender. Lamentablemente con un final terrible. Porque son obras que les ha llevado tiempo, trabajo, estudio, dedicación. Y se ven destruidas. No es un principio ni es un final. Claro. Claro, claro. Es un momento, es un momento bisagra. Es un momento donde el tema se pone sobre la mesa. Todos harán sus reflexiones. Lo importante aquí es que esas reflexiones no pueden decantar en actos de violencia. Ni para destruir una muestra. Ni para ir a lapidar a alguien. Y lo peor de todo desde mi punto de vista es no interiorizarse, Cristina. No darse esa oportunidad, ¿no? Desde la ignorancia, actuar, desde el fanatismo, desde la ceguera que muchas veces produce el fanatismo. Y no darse mínimamente la posibilidad de recorrer la obra, estudiarla, interiorizarla. Y en todo caso después tomar una postura. Me gusta, no me gusta, la critico, no la critico. Ahora, de ahí a romperlo hay un paso que no debería darse nunca.